Sobre esos desafíos, la aceleradora Vía Galicia, impulsada por Zona Franca de Vigo, que abre su séptima edición para seleccionar 15 proyectos innovadores. David Regades. Vamos a seleccionar a 15 nuevos proyectos y esas 78 empresas que ya fuimos capaces de consolidar con este proyecto de Vía Galicia, pues han generado 550 empleos.